Es una agresión que es posible que tenga consecuencias para Fede Valverde, porque para empezar, Alex Baena, el jugador del Villarreal, ha denunciado al centrocampista madridista por esa agresión que se produjo ayer al acabar el partido entre el Real Madrid y el Villarreal. Una agresión que nadie, ni en el Madrid, ni en el entorno del jugador han intentado desmentir. De momento, Valverde no se ha pronunciado al respecto. Sí lo han hecho los aficionados de su club y, como ven, han dado su veredicto. Están con el uruguayo aclamado en Valdebebas, pero la denuncia abre ahora un nuevo escenario. Una situación que cambia porque el proceso judicial dependía de la denuncia de Baena. Ahora, con la denuncia del jugador del Villarreal, sí se puede abrir una causa penal contra el uruguayo. También podría acarrearle consecuencias deportivas al pajarito con la suspensión de partidos y una multa económica como posibles sanciones. Aunque para esto último depende de qué artículo del Código Disciplinario de la Federación se pueda aplicar. Lo sucedido en el parking del Bernabéu fue el cisma de una sucesión de encontronazos durante el partido. Pero el inicio de toda esta historia va más allá. Concretamente, el pasado 19 de enero, con la disputa del encuentro de Copa entre Villarreal y Real Madrid. Fue ahí cuando el entorno de Valverde sostiene que Baena recordó los problemas del madridista durante el embarazo de su segundo hijo. Por su parte, el futbolista del Villarreal lo ha negado todo y su club ha emitido un comunicado en el que rechaza todo acto de violencia y cree la aversión de su jugador.